Algunas veces he escuchado a góticos decir que pertenecen a la escena gótica y otras veces dicen que son de la subcultura gótica. ¿Es lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Dracir y bienvenidos a mi canal una semana más. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, seguirme en mis redes sociales y compartir este y todos mis videos. La subcultura gótica, fiestas, vestimenta, música, literatura, poesía, arquitectura y muchas otras cosas más. ¿Y qué es la escena gótica entonces? Porque algunos dicen que pertenecen a la escena gótica y otros que pertenecen a la subcultura gótica. Entonces, ¿son lo mismo? ¿Son cosas diferentes? ¿Son sinónimos? ¿Antónimos? Bueno, son cosas distintas y hoy les voy a explicar por qué. Y es más fácil de lo que parece. En realidad, espero que este sea un video corto. El Dracir editor ya se va a encargar de eso, este es el Dracir guionista. Pero vamos a ponerlo de esta manera. Ya he explicado hasta el cansancio que es la subcultura gótica. Hay muchos videos en este canal que explican eso. Pueden ir a verlos. Están todos ahí, abajito en la descripción o entren al canal. Y ahí está. Pero a grandes rasgos, la subcultura gótica surgió a finales de los 70 gracias a un conjunto de expresiones artísticas. Principalmente, la música. Esto acompañado del teatro, el cine y la estética. Desde los años 10, diría yo, la literatura y la poesía se manifestó a través del post-punk oscuro. El cual dio lugar a el rock gótico y luego se diversificó en diferentes géneros. Tengo un video que hablo sobre algunos géneros musicales del gótico. Vayan a verlo, lo voy a dejar por aquí. Sin embargo, esto ha ido evolucionando. La subcultura gótica no es lo mismo ahora de lo que era en sus inicios. Se han ido sumando y se han ido modificando algunas cosas. Han aparecido otros géneros musicales, se han fusionado con otros estilos. Hemos aceptado géneros que no tienen nada que ver con el gótico tan bien como nuestros. Y la estética y la música también ha variado. Sin embargo, algo muy positivo de la subcultura gótica es que es atemporal. No hay algo que termine y algo que empiece. Simplemente se van añadiendo cosas. Más o menos y deduciendo cosas, la subcultura gótica es todo el conjunto de expresiones artísticas que forman una subcultura. A ver, el gótico no es una tribu urbana, es mucho más que eso porque se trata de un estilo y una forma de ver la vida que comprende muchas expresiones artísticas. Esto es la subcultura gótica. Ahora, ¿qué es la escena gótica? Para empezar tenemos que definir qué es escena. Con esto nos referimos a las puestas en escena tanto musicales como teatrales. Es decir, actores o músicos o artistas en un escenario mostrando su arte al mundo. Por lo tanto, la escena gótica es como nosotros nos estamos mostrando al mundo. Qué es lo que nosotros comunicamos y qué es lo que las personas perciben de nosotros. Y la diferencia viene aquí, que la escena no es la misma en toda la subcultura gótica. Cada país tiene su propia escena. Y es más, cada ciudad tiene su propia escena gótica. Por lo tanto, la subcultura gótica se refiere a todo el conjunto en general, desde sus inicios hasta la actualidad. Y la escena gótica es la característica o la personalidad que le da cada ciudad a la subcultura gótica. Por ejemplo, aquí en Perú, la escena gótica está muy fusionada con la escena New Wave. En los eventos se pone mucho post-punk, mucho italo-disco, mucha movida madrileña, high energy, EVM y otros géneros de los 80 que están algo distanciados de la música underground. También con el tipo de gente que frecuentan estos lugares. Hay mucha gente mayor que eran New Waveers en los 80 y ahora son gente ya bastante madura. Esa es la escena aquí en Lima. Seguramente en sus ciudades es distinto. Tal vez no tengan influencias de música de los 80 o tal vez tengan más influencias electrónicas. Hay ciudades donde hay festivales grandes que duran tres días y lugares donde hay festivales bastante pequeñitos. Hay escenas góticas donde predomina mucho el uso del cuero y otros lugares donde es bastante más variado. La escena cambia de acuerdo al lugar, a las personas y a la cultura en general del país. Esa es la principal diferencia entre escena gótica y subcultura gótica. Espero que les haya quedado claro este tema. Espero que sea un video corto. No quería hacerlo muy largo, quería simplemente decir esto. Lo quería hacer en un short pero iba a quedar muy chico, así que mejor aquí. Si te gustó el video, si te quedó claro, espero que te suscribas si no lo estás. Y que compartas este video a otros góticos para que sepan más o menos cuál es la diferencia entre escena gótica y subcultura gótica. En fin, yo soy Dracir, espero que les haya gustado este video y conmigo será tal vez hasta la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.